¿Cómo están amigos? Bienvenidos de vuelta. Yo soy Andraxus y hoy conoceremos el flagelo, un hechizo del repertorio de los druidas que nos permite controlar la mesa haciendo una sustancial cantidad de daño a una sola criatura y poco daño a las criaturas restantes, e inclusive hacerle daño al oponente y sorprenderlo. Recuerden que el daño escala con criaturas que nos den poder de hechizo. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!